Con una inversión de 1.788.000 pesos por parte del gobierno municipal y otra igual de gobierno federal, que juntas dan 3.577.000 pesos, Guillermo Velázquez Gutiérrez, presidente municipal de Atlitsco, acompañado por Carlos Lara, subdelegado del gobierno federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como con autoridades educativas, se inauguró la cancha de fútbol y parque infantil al aire libre en la Colonia León. Todos tenemos que ser responsables del uso del espacio público. En este espacio público se invirtieron más de 3 millones y medio de pesos con la participación del municipio y de la federación, pero lo importante de esto es rescatar que son más de 600 personas las que directamente están beneficiadas con el rescate de este espacio. En este sentido, Carlos Lara, subdelegado de la CEDATU en Puebla, comentó a los presentes que en este espacio existen 3.300 metros de inversión, sumándose a la cifra que el gobierno federal invirtió en el 2018, más de 10 millones de pesos. Sin embargo, con Andrés Manuel López Obrador al frente de la Nación Mexicana y el secretario Omar Meyer, este año se presupuestará a nivel nacional una inversión de más de 10.000 millones de pesos en la recuperación de espacios públicos y también a viviendas. Estoy convencido que la educación es lo más importante para sacar adelante cualquier pueblo, cualquier ciudad, cualquier nación. Y quiero invitarlos a todos los jóvenes que están aquí a que no nada más terminen su bachillerato, sino que le apunten más allá, que planteen qué carrera van a estudiar, ingeniería, licenciatura, etc. Y después de eso, sigan construyendo una vida profesional llena de muchísimos éxitos. Pero en el camino, hay elementos y hay acciones que les permiten mejorar su vida profesional, pero especialmente su formación integral. Y una de ellas, precisamente, son los espacios que les permiten desarrollarse de manera integral, en el deporte, en la cultura, en las artes, etc. Por eso es que me da muchísimo gusto esta mañana, director Marco, estar aquí con ustedes. Por último, Guillermo Velázquez Gutiérrez también inauguró dos aulas dentro del bachillerato Lázaro Cárdenas, ubicado en la misma colonia con los nombres de Ingeniero José Luis Galeazzi y el Basiliceo Bernadi, las cuales estarán siendo utilizadas por la propia comunidad educativa de Atlixco y la región, además de una sala audiovisual que se lograron con recursos propios de la institución educativa en cuestión.